¡Cecadiste! ¡Dania! ¡Salud por usted! ¡Dice así! Yo sé viviré Me detente y yo Yo sé viviré Siempre lucharé Yo sé viviré 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 Jamás me detendré Y siempre con su tipo de mente Que la fíjole Y no me cansaré Todo eso en realidad Porque yo se lanzaré Porque yo tengo puente y yo Yo llegaré A lugar que siempre somos Esa es mi hija va a bailar la canción Lo engañaré y mucho menos mentiré Atribuí y ser malo para que ese sueño me dices Yo seguiré, no me dejaré iré Yo seguiré, siempre lucharé Yo seguiré, nunca pararé iré Yo seguiré, a la medalla iré Octáculos vendrán, mi fracaso no tardarán Pero en cada paso, mi Dios me ayudará Porque Él me ama tanto, que me levantará Y entre todas mis caridas, ahí siempre estará Velando por mí, que soy su hijo Y hasta la multitud, está lleno en el río Por eso lo seguro y nada te veré Seguiré hacia adelante y no desmayaré Por Dios en mi corazón, soy más que vencedor Por eso nunca me detendré Seguiré y no me cansaré Yo seguiré, siempre lucharé iré Yo seguiré, nunca pararé iré a la medalla iré Yo seguiré, nunca pararé iré a la medalla 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 iré a la ¡El aplauso para Jesucristo!